Cojo mis papeles y cambio de sucursal, no nos va mal, traspaso sin versiones a fondo perdido ¿Cuántas de ellas quedarán en el olvido y cuáles marcarán una inflexión? Como conmigo, una vida trabajando sin nadie que lo valore Tiendeme que llore, si el estrés puede conmigo, me acícalo y pongo rumbo a ganarme la vida Escondiendo mis heridas tras una fachada fría Cuesta sonreír y dar la cara buena, cada mañana repetir la misma historia Y me dijeron, la vida es una noria, solo tienes que subirte Cansado de esa gloria que no entiendo si existe y ves que no soy nada de lo que has pensado Hombre con corazón al que el destino ha maltratado Me escondo en un aspecto que ni gusta ni elegido, pero el jefe es el dinero y lo ha pagado conmigo ¿Cuántos han cambiado su mirada al saber de mí? Tengo más estudios que todos los que me juzgan, divulgan sus principios, solo saben mentir Cuando dicen que me apoyan pero luego no me ayudan, sombrío en un rincón con mi cigarro Que no me vean mucho, que ya me tienen fichado Busco en el bolsillo algo suelto pa' un cartón de vino, él es mi compañero en este curro tan esclavo Solo traen desgracias este tipo de atracciones, decisiones mal tomadas entre tan pocas opciones Vencio y el placer que pesan sobre el mismo hombro El otro la razón que hace ya tiempo que he perdido Sentado en una esquina de 8 a 8 cada día Mis ropas y mi manta, mi equipaje y garantía Pidiendo una limosna pa' poder salir del pozo Nunca quise caer ni saber que había en el fondo Nunca quise caer ni saber que había en el fondo Nunca quise caer ni saber que había en el fondo